¡Descuide, Alteza! ¡Lo tengo! ¡Ahora está a salvo! Tal vez yo sea nuevo en rescates y esas cosas, pero esto, la verdad, podría considerarse como algo negativo, ¿no lo crees? No, 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 descuide, todo está en orden, encontraremos una solución Te odio No sé tu opinión, pero esto ya no es divertido No me digas, ¿vamos a caer por una cascada gigante? Sí ¿Y abajo hay piedras? Más o menos Va a doler No! No! Alteza, Alteza, contéseme. No puede ser. Respire, respire. Respire. Porque a mí... ¿Y a qué? No fue un beso. Ya te lo dije. Bueno, no sé qué haya sido, pero fue asqueroso.